Carnaval 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 terreno La 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 Suena alegre el carnaval En el mundo entero Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Banco al finero Hasta mañana Todo se olvida En carnaval 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 Te quiero La 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 Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval 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 Te quiero La 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 Suena alegre el carnaval En el mundo entero Bellos Bellos amores Alegre el alma La patucada Te hará bailar Deja la plena Para mañana Porque esta noche Porque esta noche Carnaval 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 Te quiero La 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 Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval 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 Te quiero La, 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 la Bailaremos en palabras En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval febrero La, 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 la Suena alegre el carnaval En el mundo entero Oye Llegamos con la diva Otra vez Este pasa ya Vengo a hablar la diva Carnavalera Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Soco Carnaval Soco Carnaval Carnaval Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval 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 Todo pasa Put your up, put your up Come on, put your hands up Hacia arriba, hacia arriba Todo pasa Put your up, put your up Come on, put your hands up Hacia arriba, hacia arriba Paz, pa, 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 pa Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más bello de fin cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval 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 Hay que llorar Hay que llorar Carnaval Carnaval Hay que llorar Y vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecado Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian Carnaval Ay, no hay que llorar Carnaval 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 Te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval 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 En carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos el pala En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Suena alegre el carnaval En el mundo entero Bellos amores Alegre el alma La batucada Te hará bailar Deja las plenas Para mañana Porque esta noche Es carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos el pala En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval La, 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 la Suena alegre el carnaval En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Bailaremos el pala En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval te quiero La, 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 la Suena alegre el carnaval En el mundo entero Hola, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!